¿Qué haces aquí, Víctor? Te estaba cuidando. ¿Cuidándome? ¿Qué es lo que quieres, asustarme? Eres un loco. ¿Tenías frío? Te rompí con la cobija. Voy a pedir café y fruta para que desayunes. Ha pasado un día en el que no deje de pensar cuándo vivimos juntos, Mónica. No quiero nada, Víctor. Quiero que me dejes ir, que me dejes en paz. ¿Y tú qué no entiendes que la única paz que yo tengo es cuando estoy contigo? Lo he pensado mucho, Mónica. ¿Qué vas a pensar, Víctor, si ni siquiera estás durmiendo? ¿O sí? Te conozco. Mírate. La conciencia no te deja dormir y la estás callando a puro alcohol. Te estás destruyendo, Víctor. Así vivo desde el día de nuestra boda, Mónica. ¿O qué? ¿Crees que es fácil para mí todo esto? ¿Seguro no tienes ni idea de lo que sufrí cuando pensé que estabas muerta y que ibas a estar alejada de mí todo este tiempo?